Que noche para gozar señores Que la conga se soltó Por no quiera que pasó La gente le iba detrás Y por ese canto De gozar, de arrollar Que noche para gozar señores Que la conga se soltó Por no quiera que pasó La gente le iba detrás Y por ese canto De gozar, de arrollar Tu manito, manito, manito Chumba Chete Tu manito, manito, manito La conga se va Tu manito, manito, manito Tuma, manito Caballero Tu manito, manito, manito Tu manito Kumbado es muy chiste Te vegas Y traje con tu persona Recuerda la chapelona Cuando salía a la calle Tu manito, manito, manito Tu manito Chumba Chete Tumarito, manito, manito, na, tumarito, la conga se va Tumarito, manito, manito, na, tumarito, caballero Tumarito, manito, manito, na, tumarito, se cuenta el tiempo pasó y todo se fue olvidando La conga pasó tocando y todo el mundo rollo Tumarito, manito, manito, na, tumarito, chumpecheche Tumarito, manito, manito, na, tumarito, la conga se va No, 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 no Sumanito 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 Sumanito